Del Larguero, pues una iniciativa de las que nos gustaría que hubiera bastantes más, porque como bien vemos la vida es bastante desigual y bueno, pues todo lo que se puede hacer en función de la gente más necesitada, pues encantado de poder colaborar. El Larguero tuvo esta iniciativa de intentar apoyar a la gente más necesitada en estos momentos y a través de la gente que podamos colaborar, aquí estamos intentando ayudar a que esto pueda ser una solución, por lo menos momentánea, y que durante unos días puedan sonreír. Pues la acción consiste en intentar estar aquí colaborando para que toda la gente que haya estado escuchando el Larguero durante todo este tiempo que se ha promocionado este acto, puedan acercarse y ayudar o colaboren en lo que puedan. Hay mucha gente que viene con su coche, se acerca, dejan bolsas, alimentos, lo cual pues viene fenomenal. Pues en colaboración con una iniciativa que ha tenido la Fundación El Larguero y apoyados también en la Fundación del Real Madrid, han pedido al Banco de Alimentos que soporte la operación de recogida de alimentos en una operación Kilo que vamos a realizar en el día de hoy, en el partido este del Real Madrid Sporting. Y estamos encantados de que nos hayan llamado y encantados de la colaboración que hay de las personas, como podéis ver, que están aportando muchos alimentos, porque cada día están más concienciados de que hay gente necesitada y necesitan de la ayuda de los demás. La gente está más concienciada, es lo que hemos notado nosotros en el Banco de Alimentos, en estas operaciones Kilo que hacemos no solamente aquí, sino también en grandes centros comerciales, en colegios o en empresas, y la colaboración es extraordinaria. La gente se porta con, desde luego, una esplendidez grande. Nosotros estimamos que a través del Banco de Alimentos en la Comunidad de Madrid estamos dando una comida diaria a unas 50.000 personas. Es decir, hay 50.000 personas de la Comunidad de Madrid que se pueden beneficiar de todos estos alimentos que la gente entrega. Gente y empresas, por supuesto. Hombre, pues nosotros esperamos, es la primera vez que hacemos esta recogida aquí en el Estadio del Real Madrid, pero nosotros, por la difusión que ha habido y por las expectativas que tenemos, creemos que podríamos llegar a lo mejor a los 30.000 kilos. Y con 30.000 kilos, pues divide medio kilo por persona, pues 60.000 personas pueden tener, pues, por lo menos una comida. Entonces, hoy vamos a estar, hemos empezado aquí a las 12 de la mañana y vamos a estar hasta las 7 de la tarde. Entonces, todo el que quiera acercarse aquí, que bienvenido. Este es mío. ¿De qué hora quieres visitar? A las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Entonces, que cualquier persona que tenga interés en donarle algún alimento, que estamos aquí esperándolos, encantados, de recibir su aportación. Pues que muchas gracias a todos los que vengan por aquí y muchas gracias a la Fundación El Larguero y muchas gracias a la Fundación del Real Madrid, que nos permiten, pues, recaudar esta cantidad de alimentos que esperemos que sea repetida en más ocasiones. Gracias. 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 Gracias.